Cristina Escobar es madre de una niña de dos años con una enfermedad genética hereditaria de la sangre. Ella ha tenido complicaciones con su EPS cuando se trata del tratamiento de su hija. Como una luz de esperanza, abren en la ciudad un programa para pacientes con enfermedad falsiforme que brinda atención integral en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Si nosotros tenemos un programa como el que tiene el Club Noel ahora, que nos permita que nuestros niños tengan su cita médica regularmente, que nos estén mirando con una electroforesis, que podamos tener una atención, no vamos a llegar hasta el último punto que es una hospitalización y de ahí además transfusiones y bueno, que es el caso mío, porque por desatención mi niña ha tenido cinco transfusiones en menos de dos años. La patología huérfana tiene incidencia en la ciudad de Cali con alrededor de 180 casos en el 2018 y cada vez más va en aumento en toda la región pacífica. Con el programa se pretende aumentar la expectativa de vida que en promedio es de 20 años. Normalmente los niños con repanocitosis, ellos sobreviven hasta antes de los 20 años y mueren, no llegan a una edad adulta. Nosotros queremos que estos niños tengan y lleguen a viejitos y puedan tener su familia, puedan tener hijos. Para la Secretaría de Salud, pues es motivo de orgullo que el Club Nobel se haya atrevido a dar este primer paso, teniendo en cuenta que la repanocitosis es la enfermedad huérfana más común del suroccidente colombiano y de la región pacífica. El programa, que es pionero a nivel nacional, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal.